Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que todos muy bien. Como podéis ver, Enderal, Forgotten Histories. Lo tenemos en Steam. Aquí lo tenéis. Enderal ya está disponible en español. 5 de febrero, en su senda. Enderal ya está disponible en español, castellano. Muchísimas gracias al traductor Ander Jiménez por su arduo trabajo. Solo una verdadera persona ha hecho posible esto. Si estás pensando en pasarte a la localización española, haz clic derecho en Enderal en la biblioteca de Steam Propiedades y seleccione el idioma. Enderal requiere una copia de Skyrim Clásico o Skyrim Legendary Edition en tu biblioteca de Steam, pero no tiene por qué estar instalados. Actualmente Enderal no es compatible con Skyrim Special Edition. Repito, no es compatible con Skyrim Special Edition. Tampoco es recomendable utilizar más mods junto a Enderal. Nada más, era simplemente un recordatorio. Deciros que es una pasada. Yo, como veis aquí, tengo el launcher viejo con la primera traducción que había hecho el chico. Y cerramos este y abrimos este. Tenemos el launcher nuevo, que es este. Nada, simplemente deciros que lo disfrutéis. Yo voy a intentar conseguir pasar los saves de mi Enderal antiguo al nuevo. Más que nada por el tema de, bueno, tenemos pequeños logros en Steam. Y nada, es a modo de, bueno, para tener todos los jueguitos más ahí en Steam localizados. Nada más chicos. Simplemente desearos un buen día. Y ahí tenéis el tráiler. No, 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 no. Life decides. Y es por patrio chicos. Hasta luego. Terra always called it.